¡¡La Lucha del Vendinero, la 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 Lucha del V ¡Dinamita! ¡Dinamita! ¡Vamos! ¡Dinamita! 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 ¡Rescatan al banquero! ¡Rescatan al banquero! ¡Rescatan al banquero! ¡Delhe even al banquero! ¡Madrid! ¡Obrero! ¡Apoña a los mineros! ¡Madrid! ¡Obrero! ¡Apoña a los pirugos! ¡Madrid! ¡Obrero! ¡Apoña a los pirugos! ¡De laultura en el pie oficial! ¡Dau fiat su! ¡De el fiat duece, la lucha sigue! ¡Fueste lo que cueste! ¡Fueste lo que cueste! ¡Fueste a oeste! ¡La lucha sigue! ¡Fueste lo que cueste! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Fueste lo que cueste! 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 ¡Fueste lo que cu Gracias. 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 Ayumi. C se levantaron algunas armas. Sin dar vuelta. Que soy yo si allows y hace levantar al pueblo. No telan dejaron zarra. Plarence. Un marido de los pros de puta. Nos vuelve. Los van. ie. Está así, por favor no tiran pa later cuando les sacara. Oye, a propósito, que vuestro hijo no va a dar a costothipura y a alguno hay un día que estará. ¡Para traerlo, está mintiendo! Gracias. 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 ¿Dónde está esta tarde? ¿Contra los mineros? Sí. ¿Y dónde están los mineros? Dispersos. ¿Qué? No deben estar dispersos. ¿Pero dónde cargo? ¿En la Puerta al Sol? Sí. Ah, voy a ver. Venían unos muy armados por ahí. ¡Tenemos de los grones! ¡Tenemos de los grones! ¡Gracias! ¡Muchas veces! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!